¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades Artesanía con Alma. Siguiendo con los tutoriales con vinil, hoy le toca el turno al vinil textil. Debido a que ya tuvimos una introducción de este material, en este tutorial despejaremos las dudas que nos faltaban. Si no has visto el video anterior, te dejo el link en la cajita de información. Antes de ir a nuestro proyecto debemos ver lo siguiente. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta con el vinil textil. Es mucho más costoso que el vinil adhesivo, en algunos casos supera el monto hasta 4 veces, no es eterno y dependiendo de la calidad y el cuidado, puede durar entre 30 a 60 lavadas. Después de ese tiempo, poco a poco se irá agrietando, despegando o decolorando. Lo ideal es consultar con tu proveedor para que te oriente en cuanto a su durabilidad. No se deben usar detergentes fuertes, agua caliente o ponerlo en la secadora, ya que acorta su vida útil. Se recomienda voltear la prenda y lavarla con agua fría y si es en lavadora, en el ciclo suave. Si se va a usar plancha, debe ser en la temperatura mínima. Es recomendable poner una tarjetita adjunto a la prenda con todas estas recomendaciones al momento de entregarla. Se puede usar con tranquilidad en telas de algodón. Sin embargo, también existen los que son especiales para poliéster, nylon, lycra o telas elastizadas. Siempre se debe consultar con el proveedor antes de comprar. Existen en el mercado productos para remover el vinil textil de las prendas. He leído que otra opción es poner el secador de cabello en su máxima temperatura sobre una esquina de la tela, para que el vinil se caliente y se pueda retirar lentamente. Sin embargo, no lo he probado. No todos los viniles se pegan a la tela a la misma temperatura y tiempo al momento de plancharlos, y algunos requieren que se haya enfriado para retirar el transportador o plástico protector. Se recomienda hacer pruebas primero, ya que pueden dañar el material. Si vamos a usar un cortador láser, debemos usar viniles libres de PVC. Existen también en el mercado unos que vi de la marca Scissor, llamado Easy Wet, que están pensados para usarse con cortadoras láser. Lo bueno de este vinil es que podemos usar la opción de grabar sobre él. Esto lo que hará es quemar todas las partes que no queremos del diseño, y de esta manera no tenemos que depilar. Es ideal para aquellas imágenes que tienen una cantidad enorme de detalles pequeños, que con un plotter de corte común, se haría sumamente complicado y en muchos casos imposible. En YouTube hay varios videos donde se puede ver cómo se usa. Y ya con todo esto aclarado, comencemos. Materiales Un rectángulo de 6 x 6 cm de vinil textil negro. Un rectángulo de 6 x 6 cm de vinil textil anaranjado. Equipos necesarios para aplicar termoadhesivos. Dependiendo de dónde lo vayan a aplicar, se necesita un equipo especial. Existen en el mercado unos que vienen en combo. Eso quiere decir que vienen con la plancha para prendas de vestir, las gorras, las tazas, etc. No recomiendo la plancha casera, ya que se requiere una temperatura muy alta y una presión constante. Y para diseños grandes vamos a tener problemas. Para este tutorial decidí usar dos colores de vinil. Y así enseñar de una vez cómo colocarlos en la tela. Aprovecharemos que se viene Halloween y haremos esta linda calabaza. ¡Suscríbete! 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 Elimino las partes que no quiero en el diseño, pues casi ni se verían cuando lo reduzca de tamaño ¡Gracias! Como hablamos en el video de introducción al vinil, debemos poner la imagen en modo espejo, ya que al cortarlo se hará por el lado del vinil, pero al ponerlo sobre la tela, este quedará debajo de la parte transparente, más adelante lo veremos más claramente. La haré pequeña porque no la voy a aplicar a ninguna prenda, sino en un retazo de tela, solo por efectos de este tutorial. Si les gusta el diseño y desean ponerlo en una camisa, pueden agrandar el vector, como ya saben, les dejo el vector gratis en la cajita de información. Les recomiendo hacer sus pruebas con el vinil, ya que no todos usan los mismos parámetros, por ejemplo, el vinil negro cortó perfecto con una configuración, mientras que el anaranjado tuve que agregarle más potencia y bajar la velocidad, por eso les digo, no se confíen, así no pierden material. Yo tengo una Atomstack A5 Pro con una potencia de salida de láser de 5.5W, por lo que el trabajo tardará un minuto. Recuerden que estos parámetros son una referencia y pueden variar dependiendo de la potencia de salida de su láser y el material que vayan a usar. Los parámetros de corte para mi láser para vinil textil negro son 1000 de velocidad, 50% de potencia y una pasada. Para el vinil textil anaranjado son 800 de velocidad, 55% de potencia y una pasada. Voy a usar este vinil negro, como ya habíamos visto en el primer video, este es el lado que tiene el vinil y este lado brillante es donde está el plástico transparente o transportador, este fue fácil de cortar, sin embargo, con este tuve que modificar los parámetros pues les costó un poco más. Recuerden que el vinil textil se corta por el lado opaco. Es el momento de depilar, o sea, retirar las partes que no necesitamos. Hay herramientas para trabajar con vinil que vienen con una pequeña ganzúa que sirve para este propósito. Si no la tienen, pueden hacer como yo y ayudarse con una aguja de coser o un punzón. Como el transportador es el que tiene el adhesivo, deben asegurarse que no queden restos pequeñitos de vinil pegado, pues se podrían transferir a la tela cuando lo planchemos. Otra cosa que les recomiendo es que el vector no tenga líneas que estén muy pegadas, recordemos que el vinil es plástico y el láser lo que hace es quemar, por lo que si hay líneas muy juntas, puede derretir ese espacio. O jueguen con los parámetros para lograr un corte perfecto, quizás dándole más pasadas y bajándole la potencia. Quise hacer la prueba de grabado, como les comenté que se hacía con el vinil de la Easy Wet para ver si se podía aplicar a cualquier vinil y este es el resultado. Como ven, el plástico obviamente se derrite y observamos que al plancharlo esto se transmite a la tela. Con esto comprobamos que el Easy Wet debe estar hecho de un material diferente a los viniles comerciales, creados para usar con cortador láser. Es el momento de planchar. Usaré un retazo de tela para este tutorial. Una recomendación es planchar la tela unos segundos antes de pegar el vinil para quitar la humedad si la tuviera. Una de las razones por las que el vinil a veces se despega es por esto, porque al momento de su aplicación la tela tenía humedad. Colocamos el diseño con la parte de plástico hacia arriba. Es por esto que hicimos el corte en modo espejo. Les recomiendo seguir las instrucciones del fabricante con respecto al tiempo y temperatura. En mi caso, el fabricante recomienda 150 grados centígrados por 15 segundos. Como voy a trabajar con dos capas, solo le pondré 10 segundos. No es necesario que pongan esa lámina de teflón que yo puse sobre el vinil. Pueden dejarlo solo con el transportador y planchar. En este vinil, el transportador se retira en caliente. Colocamos la otra parte del diseño, cuidando que calcen bien. Como tenía la cámara atravesada, me faltó precisión. Deben tomarse su tiempo para que quede perfecto. Bueno, planchamos nuevamente. Retiramos el transportador y le damos una última planchada. Y ya lo tenemos terminado. Escríbanme en los comentarios si ya habían usado su cortador láser para cortar vinil textil. Y si tienen alguna recomendación que pueda ayudarnos a todos. No olviden suscribirse, que nos falta poquito para llegar a los mil suscriptores. Se les quiere un montón. Mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.